Una brigada del Circo Nacional de Cuba convidó al público en la ciudad Nueva Gerona a disfrutar de actos de acrobacia, piruetas de payasos y números de magia en espectáculos que marcaron la presentación de esta en la Isla de la Juventud como parte de las actividades del verano. Del Circo Soy da nombre a las presentaciones que llegaron también a la FE para mostrar atenciones de equilibrios, manejos del fuego con aros, equilibrio con zancos y los legendarios payasos entre otros divertimentos que marcaron el programa de presentaciones aquí. Nosotros estamos súper que contentos porque primero que nos hayan vuelto a invitar, o sea que hayan contado con nosotros, hayan confiado en el talento o en la disposición en este caso de que nos guste lo que hacemos y que estemos aquí de vuelta para nosotros es un gusto, es una satisfacción. Y también el público que ha sido cantidad de público, tuvimos que aumentar otra función porque no había incapacidades y yo creo que se quedaron más incapacidades así que podemos volver a venir. El público isleño realmente le gusta el circo, le gusta el circo y nos dimos cuenta que tiene muchísima aceptación. Y es grandioso ver el público aplaudiéndonos tanto. Una experiencia bien linda la verdad. Si bien el público pinero entiende que tras dos años de COVID y de no ofrecer presencialmente eventos artísticos, este verano la práctica de propiciar el esparcimiento es evidente, pero no hay que olvidar que el público es fiel observador del producto cultural que recibe. Y a juicio de muchos, el espectáculo circense no estuvo a la altura de lo ya visto con anterioridad en veranos. Como que viene faltando esa concepción de que cuando se dice circo, todos pensamos en despliegue de números acrobáticos desde las alturas o no, actos de magia deslumbrantes y lo que no debe faltar y tiempo atrás los pineros vieron animales, aunque pequeños, que hagan sus evoluciones con destreza. A capacidad total el Cine Teatro Caribe se mantuvo así y es evidencia de la necesidad que tiene el pinero de espectáculos artísticos que enriquezcan el acervo espiritual, también cultural. La intención es clara, este verano con todo será etapa para mostrar el camino, que sí se puede, pero con espectáculos realmente valederos. Katia Álvarez, Isla Visión. Katia Álvarez, Isla Visión.